Muy buenas tardes a todos, a todas. Tenemos el día de hoy la enorme alegría de poder celebrar el primer acuerdo de cooperación entre la CTA Autónoma y CLACSO, pero al mismo tiempo es un acuerdo, un primer acuerdo que ya tiene una historia, que tiene una historia de trabajo conjunto, una historia de trabajo conjunto que mucho le debe al Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, que es un centro asociado a CLACSO y que tiene como principal objeto el de impulsar la formación de los afiliados, las afiliadas de la CTA Autónoma a través de un sistema de becas de todos los cursos que tiene para ofrecer CLACSO a través de su plataforma virtual. El año pasado habíamos comenzado con ATE, una primera experiencia, por eso decía que esto tiene antecedentes, tiene historia, a través de un convenio a través del cual se formaron, mejor dicho, 50 compañeros, compañeras, y este año se suma la CTA y por lo tanto se amplía significativamente el alcance de las posibilidades de formación y también se abre toda la oferta académica y toda la propuesta académica de CLACSO para que al día de hoy 70 nuevos compañeros, compañeras puedan estar cursando la propuesta de formación de CLACSO 2021. Es un motivo para festejar, está en el ADN, está en la historia de CLACSO la vocación, la voluntad, el compromiso de articular con los movimientos de los trabajadores, de pensar puntos de convergencia y de construir puntos de convergencia en donde estos se encuentren con la reflexión académica, con la reflexión académica que también se produce desde ya en las centrales de los trabajadores, en los sindicatos de los trabajadores, y que nosotros estamos convencidos que redunda en un gran aprendizaje para todos y todas los involucrados. No quiero hacer más extensiva mi intervención, si quiero, o me gustaría darle ahora la palabra a Karina Batiani, secretaria ejecutiva de CLACSO, para que pueda también compartirnos su mirada sobre esta importante articulación que estamos celebrando hoy. Gracias Nicolás, y bueno, buenas tardes, es un gusto saludarles a todos, a todas, y especialmente a los compañeros de la CTA que están presentes en esta firma, de este acuerdo, que pretende, como bien se decía, profundizar lo que ya se venía realizando, las experiencias anteriores de cooperación, de colaboración entre CLACSO y la CTA autónoma. En el entendido de que para CLACSO esto no es una simple firma, no es un simple acuerdo más, sino que es parte de lo que nosotros llamamos los engranajes fundamentales de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, porque concebimos la acción de CLACSO en base a tres grandes engranajes o elementos, que son por un lado, por supuesto, la actividad académica, la actividad de nuestros centros, CLACSO en toda la región latinoamericana y caribeña, por otro lado, el trabajo con quienes están en el campo de la política pública, en el campo de la elaboración, el diseño y el seguimiento de las políticas públicas, y en tercer lugar, pero quizás uno de los elementos más importantes, la articulación y el trabajo codo a codo con los movimientos sociales y los movimientos sindicales de América Latina y el Caribe, y particularmente, por supuesto, con los movimientos sindicales en tanto movimientos de representación de trabajadores y trabajadoras latinoamericanas y caribeñas. En este caso, con la CTA autónoma, este acuerdo que permite, entre otras cosas, porque ojalá lo profundicemos en un futuro, poner a disposición lo que es la oferta de formación de CLACSO para que pueda ser fácilmente accesible a quienes están afiliados a la CTA autónoma de Argentina. Y, por supuesto, con colaboración y con trabajo conjunto con el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, que es uno de nuestros centros CLACSO. Entonces, esto no es un simple acto más o una simple firma para CLACSO, sino que es una forma de reforzar esa articulación de los tres elementos que mencionaba antes, que creemos absolutamente esencial para el trabajo que realizamos. Siempre lo ha sido, y hoy, más que nunca, con todas estas situaciones que nos están afectando en todos los países, producto de la pandemia, pero no solamente por la pandemia, sino por la situación social, económica, política que está viviendo América Latina, adquiere todavía más relevancia, más importancia, esta articulación con los movimientos sindicales latinoamericanos y caribeños. Además, me gustaría mucho que en el marco de este acuerdo pudiéramos pensar para el próximo año, para junio del 2022, del 7 al 10, para ser más exacta, que vamos a estar realizando nuestra novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales y de ciencias humanas en Ciudad de México, en la sede de la UNAM, que pensemos en un panel específico sobre los desafíos justamente del movimiento sindical en América Latina, los desafíos para trabajadores, trabajadoras organizados en este contexto latinoamericano, que pensemos en organizar entonces un panel donde quiero invitarles especialmente, quiero invitar especialmente a la CTA a ser parte activa de esta propuesta, de esta organización del panel que pensamos realizar en México el año próximo. Así que ya tenemos, además de la posibilidad de firmar este acuerdo, una tarea concreta hacia adelante, perdón que acá tengo un invitado que no participa de esta firma, lo voy a sacar, una tarea concreta hacia adelante para mostrar este trabajo conjunto y para discutir los desafíos en la organización sindical latinoamericana. Además, por supuesto, mencionar que nos parece un logro muy significativo que este año ya haya más de 70 afiliados de la CTA que se encuentran cursando algunos de los diplomas superiores de CLACSO y de la red de posgrado en general y que aspiramos a que este número se siga ampliando en el marco de este convenio. Por tanto, celebrar que hoy estamos firmando el convenio y dejar abierta la puerta, por supuesto, para en el marco de este convenio pensar otras colaboraciones y otras articulaciones necesarias para nuestra realidad latinoamericana. Muchas gracias y quedo atenta entonces a las palabras de los compañeros de la CTA. Muchas gracias Karina. Entonces, nos gustaría ahora muchísimo poder escuchar al compañero Ricardo Pedro, que es secretario general de la CTA Autónoma, dirigir unas palabras. Muchísimas gracias compañeras, compañeros. Tal cual lo planteaba recién Karina, para nosotros no es un simple acto administrativo ni un hecho burocrático que estemos firmando este acuerdo. Un agradecimiento a CLACSO, al prestigio de CLACSO y para nosotros trabajar con CLACSO es fundamental y fundamental por la importancia que le damos a la formación de nuestras compañeras y compañeros. En estos, desde nuestra CTA Autónoma, por supuesto, nuestro instituto, que tal cual lo decía Karina, es un centro integrante de CLACSO, pero decía que el tema de la formación es clave porque a nosotros, en nuestra ADN, nuestra respuesta está la pelea, la lucha por nuestros derechos, la resistencia cuando quieren violar nuestros derechos. Sabemos cómo nos plantamos históricamente cuando nos quieren imponer determinadas condiciones, pero fundamentalmente tenemos que decir no solamente lo que no queremos, sino lo que queremos. Y el tema de la formación de nuestros compañeros y compañeras en ese sentido, para nosotros es clave, históricamente es clave. Por eso decía que, y coincidimos, que no es un mero hecho administrativo. La formación históricamente, porque siempre que nosotros desde el CTA Autónoma hemos planteado una propuesta, tanto nosotros en nuestra central, ustedes saben que están afiliados compañeras y compañeros que forman parte, ya sea de sindicatos formales, como de organizaciones sociales, tanto de organizaciones sociales, la afiliación directa, y así también del sector, tanto del sector privado, en los sindicatos, como del sector estatal. Y en ese concepto que tenemos de clase trabajadora, la condición de clase trabajadora en nuestra central no es aquello que te la da el patrón, no consideramos que la condición de trabajador o trabajadora te la da un patrón, sino esa concepción de la potencialidad que tiene cada una y cada uno, y más en estos tiempos. En esa concepción nosotros creemos que la formación a lo largo de toda esta clase trabajadora, en este concepto que tenemos de clase trabajadora, es un tema fundamental. Siempre fue así, y más en estos tiempos y en los tiempos venideros. Cuando nos dicen, nos quieren hacer creer que el trabajo del futuro es el trabajo con menos derechos y que va a haber, y que con menos salarios, y que es así, porque está escrito, nosotros decimos que no es así, no está escrito, no solamente no está escrito, es que confiamos plenamente en la fuerza de la clase trabajadora para que eso no ocurra. Y acuerdos como el que vamos a firmar con Claxo, para nosotros es clave. Por lo que significa Claxo, por lo que significa CT Autónoma y por lo que significa la formación para nuestros compañeros y compañeras. Así que, nuevamente, un abrazo para las compañeras, para los compañeros, para nosotros es una alegría que ya estén participando en estas becas. Ustedes quizá, sí, son conscientes, casi les digo no son conscientes, sí, son conscientes de la importancia que tiene para nuestros compañeros y nuestras compañeras estar participando en esas becas que acordamos con Claxo. Así que, en nombre de todos ellos, también en nombre de nuestra central, en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra central, un agradecimiento, un abrazo muy grande y, bueno, va a ser un hecho muy importante el día de hoy para nuestra central. Muchísimas gracias, Ricardo. El agradecimiento también es de Claxo y a la CTA por apostar a las propuestas de formación que tenemos, pero no solo por eso, sino también por enriquecerla con la participación de cada uno de esos compañeros, compañeras que han recibido una beca o que han recibido un apoyo para poder participar en las aulas, en los cursos, en los seminarios, en los espacios de formación, porque, bueno, con toda la experiencia, el conocimiento, los saberes que ellos traen, enriquecen al resto de los participantes, de los compañeros, las compañeras que allí se están formando. Así que, bueno, creemos que eso es también parte del sentido de lo que estamos haciendo de manera conjunta. Pero para explicarlo, para ampliarlo, para poder compartir un punto de vista, le quiero dar la palabra ahora a Daniel Godoy, que tiene un papel fundamental en toda, tuvo y tiene un papel fundamental en toda esta historia. Daniel es director del IDEP Salud, de ATE y es co-coordinador del IEF de la CTA Autónoma. Daniel. Sí, sí, saludar a, le voy a pedir a Gina que abra la pantalla también, porque en honor a la verdad, ahí está. Gina, y encabezando un poco el equipo nuestro de, el equipo operativo, digamos, con Ana Romero y con Matías Feito, junto con la contraparte que también lideró al de Gambina, al cual siempre está mi agradecimiento presente, nuestro agradecimiento. Pero, digamos, hubo una tarea, la verdad que artesanal, con buenas energías, con buena vibración, puestas al servicio de un proceso que si bien no parecía como tan complejo, porque, digamos, estábamos como generando una oferta, digamos, era artesanal y era esforzado o tendiente a construir no solo un proceso burocrático, sino un proceso de asociatividad entre nuestras organizaciones y fundamentalmente de una cosecha fructífera con los compañeros y compañeras que se presentaran a esta oferta académica. Con Horacio Fernández nosotros coordinamos el Instituto de Estudios de la Central, el agradecimiento a nuestro consejo directivo, a Ricardo, a Jorge Castro, a Cachorro, que acaba de ingresar, y a todo el resto de compañeros y compañeras, porque hay una decisión política que atrás de esto, como decía Ricardo, es fortalecer o de seguir prolongando un poco una trayectoria que ya es una especie de marca, digamos, en el sentido de una tradición, un ADN de nuestra organización, que surgió, digamos, desde la resistencia, pero fundamentalmente con una dimensión de la propuesta, del estudio, de la investigación, de la argumentación política y desde, digamos, protagonizar el conflicto social desde la argumentación, digamos, en defensa de los intereses de nuestros pueblos. Así que, le damos la bienvenida a Cachorro, que llegó un poquito demorado por otros compromisos. Allí están Nicolás, Karina y el equipo Claxo, con Eric Domer, y está parte de nuestro equipo también con Gina Chechere y el resto de los compañeros. También decir que me alegro mucho que hayamos llegado a este punto, después de, bueno, fundamentalmente me alegro de verlo a Nicolás, que está repuesto, creo, de un problemita, problemilla de salud que tuvo y que nos estuvo informado por parte de Alejandro. Bueno, entonces decía que estamos en este proceso que no queremos que sea un flyer sacado a publicidad para recibir compañeros y compañeras que tengan interés en este tipo de proceso, sino que estamos en un acople organizacional de alto voltaje político, me da impresión, y alta representación simbólica, porque las representaciones de las organizaciones del trabajo y de las organizaciones de la academia, me parece que hay parte de una síntesis, de una sinergia necesaria en el campo nacional y popular de nuestra América y el Caribe, de sinergias necesarias, decía, entre enclaves de, bueno, del saber, de la resistencia, del conocimiento, y sobre todo de una vocación persistente de seguir creyendo en un horizonte mejor para nuestros pueblos. Este ha sido un llamado, bueno, hemos generado un acuerdo para entre 70 y 80 compañeros y compañeros y compañeras que han registrado su interés por iniciar, ya iniciaron de hecho 12 de las 14 diplomados superiores que CLARSO está ofertando, me parece que hay un par de novedades ahí interesantes, el 60% de esas 80 compañeros fueron mujeres, y el 60% también de ese grupo son menores de 40 años, o sea que ahí hay un dato de perspectiva de género y de recambio generacional que viene por una vocación de profundizar sus saberes y sus conocimientos para aplicarlos en el marco de la práctica militante. Como decían también por ahí, es una nueva versión de nuestros acuerdos, el año pasado hicimos una excelentísima experiencia con el Diplomado de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria, aportamos buena la mayoría de los inscriptos de ese diplomado, hoy estamos trabajando con cerca de 30 egresados de ese diplomado, que forman parte de un conjunto ahora de investigadores e investigadoras que están desarrollando distintas tareas de investigación en nuestra Argentina, en el campo de la salud, desde nuestros institutos, y estamos también firmando en estos días un acuerdo para la coedición de un libro que hicimos desde, también formamos parte del grupo de trabajo de Soberanía Internacional y Salud Colectiva, un libro sobre las reformas de salud en la región. Así que, y bueno, y hoy se agrega esta novedad que plantea Karina de ser parte del proceso de construcción de un panel en la cita de México 22, donde se hará la, donde Claxo nos está convocando a esa convocatoria. Así que, la expresión federal de este acuerdo, también 20 de nuestras provincias argentinas están representadas en estas 80 compañeros que hoy, que ya empezaron su diplomado, y estamos haciendo un seguimiento entre los dos equipos para ponerle un poquito de sostén, de todos los sostenes necesarios en este tipo de formaciones a distancia, en pandemia, con compañeros adultos que tienen otras tareas, otras preocupaciones. Así que, bueno, es una tarea que Gina y el equipo están encabezando y que esperemos un poco hacerle frente a la tendencia al desgranamiento y a la deserción que se produce en estos casos. Así que, bueno, con todas estas cosas que quería compartir, reiterando los agradecimientos del caso, y yendo por más, aceptando el convite de Karina y del equipo. Quiero decir, Karina, que en Nicolás, en Alejandro y en la totalidad de los compañeros y compañeras de la estructura Claxo, hemos tenido no otra cosa que buena disposición, que eficacia, pero eficacia con buena onda. Así que hay un gusto también en compartir el proceso con los compañeros y felicitaciones por el equipo que ustedes tienen. Así que, hasta cada momento y nos seguimos encontrando. Gracias, Gina, por el laburo que haces. Bueno. Muchísimas gracias. No sé si tenemos la posibilidad de darle la palabra a Hugo, que se sumó recién, pero bueno, de nuestro lado nos encantaría escucharte, Hugo, secretario adjunto de la CET Autónoma y secretario general de ATE. Y muchísimas gracias, Daniel, por tus palabras. Disculpen la demora, hubo un problema ahí, una diferencia horaria con Bolivia, y me habían convocado a una entrevista por la situación que estamos atravesando. Bueno, ustedes saben muy bien que en todo momento en nuestro país repudiamos el golpe que se dio en el año 2019 en ese país, y a partir de no solamente el presidente Alberto Fernández, que cobijó y protegió la vida de Evo Morales y de muchos exiliados por ese golpe, también las organizaciones populares y en particular la CET Autónoma puso a disposición de los exiliados primero y después de la tarea que ellos realizaron para organizar la lucha contra el golpe y retornar a su país, como lo hicieron triunfantes en menos de un año, pusimos cada una de nuestras organizaciones, puso su pequeño granito de arena. Sabíamos en ese momento que contaba que era un golpe de Estado provijado en Estados Unidos y alentado por varios gobiernos en ese momento en Latinoamérica, entre ellos el gobierno de Macri y en particular el gobierno provincial de Morales que intentó poner una base territorial de apoyo a ese golpe y por eso es que las últimas noticias que dan cuenta y que ratifican esa criminal complicidad del gobierno de Macri con ese golpe hace que, bueno, que todas las organizaciones populares en la Argentina expresemos nuestro repudio a esa situación y la exigencia de juicio y castigo a los responsables porque no queremos más golpe de Estado ni en la Argentina ni en ningún país de Latinoamérica y el Caribe, obviamente en ningún lugar del mundo. Queremos fortalecer las democracias y en ese sentido bueno, esta comunicación telefónica era para nosotros importante con la prensa boliviana que era desde donde nos estaban convocando. Así que les pido disculpas porque se me superpusieron las tareas. Para nosotros es muy importante consolidar con el ámbito universitario, con el ámbito intelectual de Argentina y de toda Latinoamérica porque nos sentimos todos trabajadores y trabajadoras en distintos ámbitos quizás, pero portadores de conocimientos, de valores, de principios y fundamentalmente de voluntad transformadora en esta realidad tan dura que atraviesa Latinoamérica. Por eso es que todo lo que sea consolidar nuestros vínculos, todo lo que sea la posibilidad de expandir las potencialidades que tienen en nuestras organizaciones. Daniel describía bien recién el esfuerzo que pusimos para que haya mucha participación de jóvenes, de mujeres y para que se extienda al todo el territorio nacional. Argentina es un país muy diverso, muy extendido y bueno, y esta posibilidad de lo virtual como instrumento para la formación de nuestros cuadros, tanto en el plano político como profesional e ir construyendo un pensamiento propio desde la mirada de las y los trabajadores, de aquellas y aquellos que queremos que queremos una América plurinacional, una América liberada, que no sea el patio trasero de ninguna potencia extranjera, sino que al contrario sea un territorio de paz que aporte a esta crisis humanitaria que atraviesa la humanidad, aporte las experiencias, los conocimientos y el pensamiento, insisto, que nuestros pueblos pueden aportar a esa salida de esta crisis humanitaria, pero desde una perspectiva colectiva, desde una perspectiva solidaria, desde una perspectiva de integración de los pueblos y de profundización de la vida democrática de esos pueblos, para lo cual es indispensable que se fortalezcan las organizaciones y el conocimiento y la capacitación de sus cuadros son aspectos fundamentales para ese fortalecimiento. Desde esa perspectiva, no solamente le agradecemos a Claxo, sino que estamos muy felices de poder compartir espalda con espalda esta tarea en común. Nos sentimos muy orgullosos de transitar este camino y bueno, así como hemos firmado en mi gremio, en ATE, un convenio de características similares para nosotros hacerlo ahora en la CTA Autónoma, la central de trabajadores de nuevo tipo que estamos alentando para construir un nuevo modelo sindical en la Argentina que integre a todos y todas las trabajadoras, los que tienen empleo y los que no lo tienen, los que están inscriptos y los que están precarizados, los activos y los jubilados, las mujeres y los hombres. Así que estamos muy felices de hacerlo porque nos ayudan a ustedes con su tarea a que esta central y las organizaciones que la integramos seamos más fuertes, más capaces y más conscientes de nuestras debilidades y fortalezas para ponerlas al servicio de la emancipación de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Muchísimas gracias y me alegro infinitamente de este acuerdo y de todas las tareas que de él se desprenden y otras que seguramente vamos a inventar para que nuestra unidad se fortalezca y nuestra capacidad de aporte sea cada día más. Gracias. Sin más entonces, nada, nos despedimos y bueno, volvemos a agradecerle muchísimo la posibilidad de estar trabajando juntos y juntas y bueno, como expresó Karina, con un horizonte también, que es un horizonte muy importante, muy relevante para todos nosotros, que es el de poder pensar juntos y juntas en la posibilidad de encontrarnos en México 2022 y bueno, tener ahí también un espacio, ojalá presencial, ese sí, de encuentro, de intercambio, de diálogo conjunto. Seguramente de ahí también surgirán nuevas ideas, nuevas líneas de trabajo. Un fuerte abrazo. Gracias. Buenas tardes. Un abrazo.